Música Así que este finde me presenté en Cafayate, en Salta, a correr una ultra de 75 kilómetros con una altimetría arriba de los 3000, así que me entré en la general femenina, tercera, y ganando mi categoría. Una competencia durísima, nos decías Mayra recién, fuera de micrófono, por un montón de características, ya el hecho de viajar tanto, que es muy cansador, muy agotador para el cuerpo, pero además el tema de las temperaturas altísimas, una competencia súper exigente, pero que habla un poco del nivel que se pide, ¿no? Sí, tuve dos días de viaje, porque viajé en colectivo, salí un miércoles, llegué un viernes allá a Salta, así que sí, y allá tenía 40 grados a pecho, mal, y tenía, corrí durante 11 horas, las 75, pero sí, realmente un clima muy hostil, muy duro, una zona muy seca, y bueno, se logró terminar y llegar a algo que no lo podía estar haciendo durante estos cinco meses que me lesioné. Largué varias carreras, la cual la mayoría abandoné, porque mi tobillo no me jaba, tenía un esguince crónico, y suspendí varias competencias durante esos cinco meses, así que bueno, la intención, más que nada, de esta parte de pelea una general era poder terminarla. Bien, bueno, y ahora se viene una nueva competencia, Mayra, que va a ser en otro punto de la región, estamos hablando del sur del país, dos lugares estratégicamente muy diferentes, y que tiene que ver además con la geografía del país, y cómo cambia, ¿no?, para uno prepararse para un tipo de lugar, clima, terreno, y ahora ir para el sur del país, es en Villa Langostura. Sí, ahora el 8, compito en Villa Langostura, que también es clasificatoria para el Mundial, la intención mía es meterme en las pruebas clasificatorias, donde la CADA da los puntos para poder clasificar para el Mundial, así que bueno, mi próxima competencia, que también son de 75 kilómetros, será en Villa Langostura, en la tercera edición de Calvario Rey, así que bueno, a presentarme es a ver si vuelvo a tener otra general, ya que vengo de cinco meses a estar bastante paradita.